¡Ándale! Vamos a empezar una rutina fit, Carla. Llegó el momento de activarnos porque es viernes y aunque sea sábado, aunque sea domingo, el día que sea es bueno para empezar, así que le invitamos para que usted ahí en casa también se active. Hay que ponernos de muy buen humor ejercitando nuestro cuerpo, Lucas. Exactamente, para este Día del Padre, bueno, activar al papá en la casa, ponerlo al tiro, ponerlo a trapear, ponerlo a bajar los garajones. Es una actividad física bastante pesada también. Ay, sí, sí, cansa, al ratito andar barriendo, trapeando. Trapear. Póngalo, póngalo a hacer el quehacer en la casa, pero también hacer ejercicio. Y si usted no tiene mancuernas en estos momentos y se quiere activar, puede utilizar alguna mochila pesada, calones de agua, algunos implementos que conocimos en la pandemia, ¿no? Sí, las botellitas con agua son muy buenas o con piedras también, te dan un poco más de peso. Aquí tenemos dos mancuernas, Lucas, que es el ejemplo un poquito más de peso y otras muy ligeras. Recordemos, si no tienen en casa mancuernas, no importa, no pasa nada, pueden agarrar cualquier otro objeto que tenga un poco de peso o bien empezar sin hacer, sin ocupar peso. Exactamente, sin nada también lo pueden utilizar. O sea, que me suena que vamos a empezar con brazos, vamos a entrenar brazos. Vamos a entrenar brazos, vamos a poner ejercicios de fuerza y también ejercicios funcionales. Vamos a hacer una combinación muy padre. Miren, vamos a empezar primero con el curve de bíceps al mismo tiempo. Curve de bíceps al mismo tiempo, dando un giro a la altura de los hombros, de esta manera. Aquí es importante hasta la postura y cómo colocamos nuestros pies y nuestras rodillas para que nos dé mejor estabilidad. Como pueden ver, Lucas tiene los pies abiertos a lo ancho de la cadera y las rodillas a veces un poquito flexionadas también nos va a dar un poco más de estabilidad al momento de hacer el ejercicio. Pero, importante, no hay que columpiar, Lucas, de repente no ponemos el peso y queremos hacer esto. Cuidado porque ahí también está interviniendo nuestra espalda. Cuerpo bien firme, subo y bajo despacio. Y estiro, exactamente, estiro a la altura de los hombros. Como bien lo comentas, es muy importante la postura, no tienen por qué estarse balanceando. Y si te balanceas, tienes que cambiar los pesos. Ahora, aparte del curve de bíceps que vamos a realizar, bueno, yo te voy a dar otro ejercicio que es el remo con mancuernas a dos manos. Subo a la altura de la espalda, estiro brazos y hago un tipo péndulo, hago un tipo... Como si llevara los brazos al frente. Exacto, como si llevara los brazos al frente a la altura de la espalda, más o menos a lo que es cadera también. A esa altura voy a jalar, no es nomás estirar los brazos y estar jalando lo loco, no. Es a la altura de la espalda, no más porque te puede lastimar, no jales de más. Unas 15 repeticiones, cuatro vueltas, Carla. Este ejercicio me gusta mucho porque te fortalece sobre todo el área de la espalda. Y a veces decimos, no, pero es que yo no quiero tener ni los brazos ni la espalda marcada porque ya saben lo que opinamos a veces las mujeres. Si creemos que vamos a obtener un cuerpo masculino, créanme que fortalecer el área de la espalda, el área del abdomen y los brazos va a ayudar para que nuestro día a día, al momento de agacharnos, agarrar algún objeto, no nos lastimemos. Exactamente. Estos dos ejercicios de fuerza los puedes realizar unas dos veces por semana de cuatro series de 15 repeticiones, de 12 repeticiones según la condición física que tú tengas. ¿Podemos ir aumentando los pesos, Lucas, también en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres se puede hacer algo piramidal, por ejemplo, comenzar con 5, 8 o 10 libras según la fuerza que tú tengas, pero también se puede ir incrementando los pesos. Excelente. Ahora, si ya tenemos las mancuernas, ya tenemos tiempo entrenando en casa y decimos, ¿sabes qué? Voy a hacerme de unas mancuernas pequeñas. Le podemos encontrar también muchos otros usos, por ejemplo, para trabajar el área esta que a veces queremos o casi siempre queremos fortalecer, la del salero. Vamos abajo al piso, vamos a sostenernos con las mancuernas y vamos a hacer unas lagartijas, apoyamos ambas rodillas, llevo mi cuerpo hasta el piso, hasta el piso y subo. Exactamente. Me sirve mucho de apoyo. Esto, el movimiento con las rodillas lo puedes realizar si todavía no tienes tanta fuerza en los brazos y ya un poquito más avanzado es ya teniendo todo tu cuerpo recto, firme, haciéndola en la lagartija, brazos pegados al cuerpo, te va a ayudar también para tus tríceps y estás trabajando también la parte de los pechos. Ahora vamos a hacer una de mis planchas favoritas, Lucas, para fortalecer el abdomen y si quieren un abdomen tonificado para el verano, que se vea marcadito, vayan empezándolo desde ahorita el abdomen, podemos trabajar de hecho todos los días. Exacto, se recupera rápido el abdomen. Nos colocamos en una plancha lateral, llevo la mancuerna arriba y giro, llevo la mancuerna arriba y giro, mancuerna hacia adentro. Este está padre porque también te trabaja el abdomen, la parte de los costados 12 ratos. Brazo, abdomen. Hombro, muy bueno este. Del otro lado, Lucas, tú puedes, tú puedes. Cambio de lado, para no darle la espalda, pero vamos a darle. Que también trabaja la espalda, trabaja el hombro, trabaja el brazo, trabaja el abdomen. Ahí está. Venga en casa, venga en casa, unas 10 de cada lado. Cuatro ejercicios sencillos, de hecho ese también lo pueden hacer sin ningún implemento, sin ningún peso. Exactamente, para que te actives en casa, ojo con esta rutina, es un poco de fuerza y ejercicios funcionales que te dé dinámica, que le quita un poquito de su rutinario. Pero además, complementalo con cardio, complementándolo también con una buena alimentación. Con una buena alimentación y créame que los beneficios se van a dar tarde o temprano para el día de mañana. Usted va a decir, extraño el ejercicio, lo necesita mi cuerpo. Exactamente. Bien, Carla, muy buenas tú. Buena rutina, buena rutina.